8 cosas que la NASA nos ha ocultado Bienvenidos a su canal favorito, el misterio misterioso Hoy presentamos Número 8 Tecnología Warp Drive La tecnología de transmisión Warp es algo en lo que la NASA ha estado trabajando en secreto y que podría convertirse en una posibilidad en un futuro cercano En el 2015 salió a la luz a través de un foro que la NASA había encontrado una forma de acelerar más allá de la velocidad de la luz Esto fue cuando el equipo estaba trabajando en la unidad EM y los láseres fueron disparados a través de una cámara de resonancia en el disco y viajaron a 300 millones de metros por segundo Sin embargo, el equipo que trabajaba en él no sabe cómo sucedió Número 7 Hay vida en Marte En 2014, una mujer dijo que había trabajado en el proyecto Viking Mars Rover En 1979, mientras trabajaba en la telemetría se acercaron dos figuras humanoides que vestían trajes espaciales protectores delgados pero cuando fueron a contarle a alguien y volvieron la habitación estaba cerrada La NASA nunca comentó sobre el hallazgo Número 6 Telescopios armados El telescopio James Webb es un proyecto de la NASA y lo lanzarán en octubre de 2018 Tiene 100 veces la potencia del telescopio Hubble y significará que los científicos podrán ver el borde del universo que anteriormente no había sido detectado Sin embargo, podría haber algo más y se ha dicho que el telescopio podría usarse como un arma e incluso utilizarse para espiar a las personas en la Tierra Número 5 Operación Paperclip Después de la Segunda Guerra Mundial 1.600 científicos nazis fueron reclutados para trabajar en contratos para el gobierno de Estados Unidos incluidos los programas espaciales La NASA ha logrado hacer algunos de sus mayores avances en la carrera hacia el espacio con la ayuda de la Unión Soviética y de Alemania El cohete B-2 fue desarrollado por un alemán y se cree que esto mató a más de 9.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial además de que el primer director de la NASA fue un alemán Número 4 Carrera Espacial China China podría superar a los Estados Unidos en la carrera en el espacio ya que el financiamiento de la NASA ha disminuido La NASA solo financiará la Estación Espacial Internacional durante otros 5 años mientras que China está impulsando las inversiones y su presupuesto es de más de 2.000 millones en solo una década y sigue aumentando China quiere poner a un hombre en la Luna y un explorador de Marte para el 2022 Número 3 Vulnerables a los piratas informáticos La NASA es un objetivo muy fácil para los piratas o hackers informáticos ya que son una de las organizaciones más avanzadas tecnológicamente en la Tierra La agencia ha hecho saber que ha sufrido a manos de hackers y que han robado datos y secretos y que se han secuestrado misiones En el 2001 supuestamente un hombre británico Gary McKinnon irrumpió en los archivos secretos de la NASA cuando buscaba evidencia de OVNIs y les dejó incluso una nota diciéndoles que su seguridad era basura Número 2 OVNIs Live Streaming Se ha hablado mucho sobre el conocimiento de la NASA sobre los OVNIs y los extraterrestres y en ocasiones se ha dicho que la NASA ha transmitido OVNIs en vivo gracias a la Cámara Web de la Estación Espacial Internacional En varios casos los OVNIs han pasado por la Cámara y cada vez que ocurrió la NASA cortó la transmisión Los ufólogos han dicho que esta es una clara evidencia de que los extraterrestres existen y la NASA lo está ocultando Número 1 Encubrimiento del accidente del Challenger Así es amigos Uno de los peores desastres en el transbordador espacial ocurrió en 1986 y esa fue, recordarás tú la explosión del Challenger nave que explotó en pleno vuelo La NASA dijo que la tripulación estaba inconsciente en ese momento debido a la presión de la cabina pero se ha revelado que podrían haber estado despiertos y sabían que iban a morir También se dijo que la NASA había considerado suspender el lanzamiento después del asesoramiento de los ingenieros pero hicieron caso omiso decidieron continuar con el lanzamiento Si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal no olvides compartir este video con todos tus amigos yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina no também no 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 para ver el canal